Bueno, lo que quiero hacer con este videito es una defensa al podcast, principalmente es una defensa al podcast. Para los que apenas nos están conociendo y no saben todavía, 13% es principalmente un podcast. Ese es nuestro principal producto, un podcast. Poco a poco nos hemos venido desarrollando durante los dos años que llevamos al aire en redes sociales. Ahora estamos teniendo este otro canal de comunicación que son estos videitos cortos, casi que respondiendo a algunas preguntas y estamos apenas probando y metiéndonos en este mundo. Y lo cierto es que mucha gente pregunta al momento de querer transmitir contenido, ¿cuál es el mejor formato? Y puede ser que la respuesta sea donde más audiencia hay es el video. ¿Videos? Puede ser que sí. La gente que se dedica a hacer video, pues, y buen video, tiene muchas, muchas reproducciones, muchas visualizaciones. La gente que se dedica a hacerlo también por medio de redes sociales como Instagram o ahora TikTok, que también está cogiendo mucha fuerza, pues tiene muchas formas de crecer y tiene tal vez más exposición frente a nuevo público. El podcast todavía es más de nicho, ha venido cogiendo fuerza. Nosotros cuando empezamos hace dos años todavía era muy, muy débil, casi que nadie conocía ni que era un podcast. Existían muy pocos en español, en acuerdo de Empréndete y pocos más. Ha venido creciendo, ha venido teniendo cada vez más fuerza, cada vez más gente escucha y pues eso me alegra mucho. Y en este video, pues, lo que quiero hacer es defenderlo. Defenderlo con una claridad y es que yo soy un amante de los podcasts, lo defiendo siempre como mejor formato, de lejos. Y principalmente es porque es lo que más consumo. Cuando yo quiero consumir contenido, no veo muchas redes sociales, casi no veo. Veo muy pocos videos, veo pocas series, pocas películas. Yo principalmente me gusta leer y escuchar podcasts y escucho muchos y cada vez más y creo que cada vez soy hasta más adicto. Y entonces empiezo con las razones. Queremos dar tres razones que fueron muy importantes al momento de empezar con 13%, al momento en que decidimos tener esto como formato de lo que queríamos transmitir. De hecho, primero quisimos hacer un podcast y después escogimos el tema del podcast. Entonces queríamos hacer un podcast. Y quiero dar tres razones. La tercera no fue tan importante para nosotros en su momento, pero es una razón realmente clave. La primera es que es un acompañamiento como ningún otro formato. Es un acompañamiento donde uno está cuando uno tiene esto que se llama tiempos muertos, que puede ser caminar de un lugar a otro, cocinar, hacer limpieza en la casa. Estos espacios donde uno no está como haciendo nada. Puede escuchar podcast y puede estar aprendiendo un montón y es un gran acompañamiento. Y además, además, aparte de ser un gran acompañamiento, se puede volver una gran experiencia. Para mí, a mí los podcasts que más me gustan son los que me crean experiencias, los que son narrativos. Nosotros en 13% hemos creado ese formato que sea narrativo y tratar de hacer visual lo auditivo, que es un arte que me parece muy lindo. Y realmente a uno le empieza a gustar mucho lo que está escuchando porque se lo empieza a imaginar, empieza a volverse casi que amigo a quien está escuchando. De pronto alguna gente me ha escuchado solo hablar y nunca me había visto físicamente y es como otra vaina totalmente distinta. Y eso es una relación especial, eso es un vínculo que se crea con el audio que ningún otro formato lo logra. Y más cuando es a mi gusto narrativo y como que uno le hace imaginarse cosas. Entonces, esa es la primera razón, es un acompañamiento especial como ningún otro formato creo que lo logra. La segunda razón es que da para formato largo y esto para mí es clave. Yo creo mucho en los formatos largos porque logran profundizar, logran ir más allá del punto básico. Lo cierto es que con los videos o con estos formatos más visuales, pues hay mucho ruido alrededor y muchas formas de distraerse. Mientras que con el podcast, uno por la misma razón anterior, uno está haciendo otras cosas en ese momento. Entonces, no tiene con qué a dónde más irse. Uno está ahí mientras camina, mientras cocina, mientras hace lo que sea. Con los videos, pues no pasa tanto eso. Hay videos que pueden ser largos, que tienen una gran calidad y gran contenido, pero no pasa mucho. Y lo cierto es que uno está en YouTube y al lado le sale una lista de relacionados. Por ejemplo, está viendo este video y al lado le sale otro relacionado. Y uno le da ganas de cambiar rápidamente. Entonces, es un formato que tiende a ser mucho más corto y menos profundo. Mientras que el podcast, por no tener ese ruido alrededor, puede ser un formato mucho más largo. Y el formato largo yo lo defiendo con pocas cosas. Creo mucho en el formato largo porque creo que falta un poco de análisis. Falta más como de elaboración dentro de las ideas. Ir a detallitos que son buenos. Los detallitos que inquietan, que aportan. Y el formato de podcast, pues tiene esa facilidad. Entonces, es una gran compañía. Uno, da para formato largo. Dos, fueron dos cosas que tuvimos en cuenta para 13%. Y que así queda Andrés y a mí, pues este formato de podcast nos guste mucho. Y tres, que para empezar, y ahora les voy a mostrar qué hacemos nosotros y cómo empezamos. Para empezar, pues es barato. La inversión económica no es tan alta como, por ejemplo, hacer buen video. Ahorita estoy haciendo esto con mi celular y con estos audífonos. Y pues es como lo que ya tenía. No hemos hecho una gran inversión para hacer video. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero con podcast, se puede empezar haciendo buen podcast, de buena calidad, con muy pocos recursos. Entonces, ¿cómo se puede empezar? Nosotros empezamos haciendo unas entrevistas piloto, que no salieron al aire. Pero las empezamos haciendo con un micrófono que es clave. Y es este. El celular. El celular tiene un muy buen micrófono. Uno, inclusive, puede jugar con cosas caseras, como, por ejemplo, ponerle una media al celular. Y eso hace que el aire, pues no suene. Es como el... no suena. Y eso es buenísimo. Ahorita, pues, este es el celular viejo. Estoy grabando con el celular que uso ahorita. Esto, pues, ya no sirve. Pero, de hecho, con este fue con el que empezamos a grabar esas entrevistas piloto. Entonces, ahí lo recuerdo. Y uno puede fácilmente empezar a grabar con esto. Ahorita que hemos empezado a hacer, nunca habíamos hecho entrevistas virtuales. Lo que le pedimos al entrevistado es que ponga grabar el celular y la calidad del sonido es realmente buena. Entonces, este fue el primero que usamos. Pues, no hay ninguna inversión ahí, porque, pues, ya uno había hecho la inversión para usarlo como celular. Después hicimos una inversión que fue con la que hicimos toda la primera temporada. Que fue esta Zoom H1. Y, pues, es una buena grabadora. Es básica. Es barata. Para lo que hay, es barata. Pueden buscarla. Zoom H1. Y, pues, tiene una buena calidad. Se maneja bien. Es chiquita. Acá tiene el micrófono. Y es buena. Con esta hicimos la primera temporada. Después, cuando ya nos empezó a gustar más el formato. Y quisimos meterle más calidad. Y más profesionalismo de alguna manera. Pues, nos pasamos de la Zoom H1 a la Zoom H6. Que es la que tenemos ahorita. Con la que hemos grabado, pues, la segunda y la tercera temporada que ya está terminando. Y con la que hemos grabado muchas cosas. Y esta, pues, como verán, la comparación tiene más cositas. Entre esas, pues, uno puede conectarles los micrófonos acá y acá. Entonces, pues, adicional a esta inversión de la Zoom H6. Pues, compramos dos micrófonos. Que es este. El otro está allá. Que se llama Audio-Técnica. Y este es el cable. Uno simplemente lo conecta ahí. Y ya está. Es fácil de llevar a todos lados. Es una gran herramienta. La calidad nos parece excelente. Y, pues, es algo que también hace que el podcast, pues, sea un formato bueno de utilizar. Y como para empezar a crear contenido. Entonces, pues, bueno. Es una gran compañía. Uno. Da para formato largo. Dos. Y, pues, es un formato relativamente barato. Si uno lo quiere hacer así. Al menos para empezar. Y después lo va haciendo cada vez más profesional. Esa es mi defensa del podcast. Realmente es un formato que me enamora. Con el que se puede hacer mucho. Con lo que se puede explorar mucho. Y cada vez, afortunadamente, crece más el formato de podcast en español. Si tienen comentarios, pónganlos. De por qué el podcast es o no es el mejor formato que hay. Para mí lo es. Por esas razones. Y tal vez otras. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, compartan. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!